hola cómo están amigos y amigas ganadores y ganadores triunfadores a todos ustedes un cordial saludo vamos a hacer una revisión de todas nuestras inversiones en trx tron vamos a nuestra billetera para ver el saldo ahí está como ven ustedes está el saldo ahora vamos a hacer a revisar nuestras inversiones primero tenemos trx ya saben ustedes tienen que siempre revisar con tron scan y revisado así que no voy a revisar tron scan directo apuro a hacer retiros y tenemos una ganancia con trx en tronche en este contrato tiene su seo confirmar después de la contraseña a probar ahí está hemos retirado hemos dejado en cero ya falta poco para qué para que estén para que tengamos que volver a invertir así que ya saben tx tiene su seo se llama andrew cartrón ya tiene tres contratos vigentes lo que tiene muchos proyectos así que pueden seguir invirtiendo aquí en tx está pagando ahora vamos a revisar tron ex como estamos con tron ex control estamos ganando el 8.3 por ciento pueden creerlo mira ya tengo 200 tx para retirarlo total inversión 100 total ganado 100 así que vamos a retirarlo los 200 tx ahí está confirmar esto como ven ya se ha retirado los 200 ahora vamos a invertir porque nos está yendo muy bien esta es la estrategia después de haber cobrado el capital ahora podemos trabajar con las ganancias para salir positivo en nuestras inversiones y ese activo que crezca listo hemos hecho el depósito ahora sólo queda esperar ahora vamos a revisar maxi tron como estamos en maxi tron igual tenemos saldo para retirar estamos bien igual positivo retiramos y como ven hemos retirado el saldo vamos al otro contrato tron eternal todavía sigue dando sus últimos respiros aún todavía sigue pagando así que vamos a también retirar de aquí lo bueno que de este contrato mitad se va al contrato y mitad lo puedes retirar por eso está durando tron eternal vamos a otro contrato ahí está tron box ahí está tron box nuevo el 2 2.0 también tenemos aquí invertida nos falta todavía la cantidad de ideal para poder retirarlo así que vamos a esperar está normal igual pagando vamos a ir a nuestra billetera para ver los saldos que hemos retirado ahí está como ven nos vemos en el próximo vídeo así que sigan invirtiendo con su responsabilidad chao 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 chao